En este vídeo voy a explicar cómo ubicar puntos en un plano cartesiano. Primeramente decir que un plano cartesiano está formado por dos líneas perpendiculares cuyo punto de intersección se llama origen o punto cero. A la línea horizontal se le llama eje X y a la línea vertical le llamamos eje Y o Y. En España se dice Y y por ejemplo en Colombia se dice Y. Yo voy a utilizar las dos palabras. Pues bien, una vez dicho lo anterior vamos a ubicar los siguientes puntos. A menos 6 menos 4. Mirad, el primer número de la izquierda, el que está escrito en negro, va a estar ubicado en el eje X. Y el número de la derecha, el que está escrito en rojo, va a estar ubicado en el eje Y o Y. Pues bien, vamos a ubicar a continuación el punto A. Menos 6 menos 4. El menos 6, ¿dónde va a estar? Obviamente aquí en el eje X, en la parte izquierda. Y el menos 4, obviamente aquí en el eje Y o Y, en la parte inferior. ¿De acuerdo? Venga, pues lo que vamos a hacer es una rayita para abajo del menos 6 y otra rayita desde el menos 4 A hacia la izquierda. Mirad, vosotros lo podéis hacer con la regla. Yo no puedo porque al colocar la regla encima de los ejes y de los números se me borran. ¿De acuerdo? Pues bien, justo el punto de intersección donde se juntan las dos líneas va a ser el punto A. ¿De acuerdo? Este puntito va a ser el A. Seguidamente vamos a ubicar el punto B. 3, 2. El 3, ¿dónde estará? Obviamente aquí en el eje X. Y el 2, obviamente en el eje Y, este 2. ¿De acuerdo? Venga, pues a partir del 3 vamos a hacer una rayita para arriba y del 2 a la derecha hacemos otras rayitas. Y justamente el punto de intersección donde se juntan las dos rayitas vamos a tener el punto B. A continuación vamos a ubicar el punto C. Menos 2, 3. El menos 2, ¿dónde estará? Obviamente aquí en el eje X. Y el 3 en el eje Y o Y. ¿De acuerdo? Pues desde el menos 2 vamos a hacer rayitas hacia arriba. Y desde el 3 hacemos rayitas hacia la izquierda. Y justo el punto de intersección, o sea, donde se juntan, repito, las dos líneas de puntos o de rayitas, va a ser el punto C. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.